La Caja Costarricense de Seguro Social acelerará la vacunación en el grupo más vulnerable con una estrategia que combina diversas tácticas y que dará inicio en esta Semana Santa, así lo informó el Dr. Mario Ruiz, quien es el gerente médico. Siguiendo el lineamiento de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, es un esfuerzo adicional de planificación y logística. La Caja optimizará la distribución y aplicación de primera dosis en el segundo grupo de población de 58 años y más. El Dr. Ruiz indicó que con este cambio de estrategia el país asume un riesgo que se tomó con el fin de brindar protección a una mayor cantidad de personas. El Dr. informó también que esta semana la Caja programó la mayor distribución posible de dosis de acuerdo con las nuevas disposiciones y en concordancia será una semana en que se redoblarán esfuerzos para que sea la de mayor aplicación iniciando un proceso de intensificación que pretende sea sostenido en el tiempo. En total se distribuirán 12,498 viales para 74,988 dosis. Esto significa que se aplicarán 29,500 dosis más de lo programado de forma inicial. La planificación era 7,529 viales que equivale a 45,174 dosis. En Semana Santa el personal de salud completará esquema de vacunación y avanzará con la aplicación de la primera dosis en personas de 65 años y más.